Hola, bienvenidos a Centroastrológico.com.ar de la Escuela Aztlán. Este es el segundo video de la serie que estamos haciendo sobre lo que no se dice de la astrología, sobre la astrología científica, con el director de nuestra escuela, el profesor León Azulay. Bueno, vamos a hablar de algo muy interesante, la astrología, que es los métodos predictivos. En general, una de las cosas que despierta más interés y más curiosidad es que todos queremos saber qué me va a pasar, qué nos va a pasar. Y conocer esto también, obviamente, nos permite tomar decisiones y no ver el destino como algo externo a nosotros, sino poder ver qué influencias vamos a tener y poder elegir, por tanto, cuáles son los momentos correctos para hacer una u otra cosa. Y para eso, lo que más hoy en día se ha difundido son los tránsitos. Así es. Pero hay varios métodos predictivos antes de los tránsitos, ¿es así? Sí, sí. Sí, hay varios métodos que no son conocidos, la gente no los usa, solamente hace la carta natal y ve los tránsitos. Y esta es la parte más profunda de la astrología, en el caso de nuestra escuela, que estudiamos totalmente la astrología, no solamente hacemos carta natal, sino también direcciones y todo lo demás. Lo más conocido de las predicciones no solo son tránsitos, sino la revolución solar, ¿no es cierto? Esto, que es el día de cumpleaños. Exacto. Cada vez que nosotros cumplimos años, el Sol da una vuelta completa, aparente, sobre la Tierra. Porque acuérdense, como explicamos en el otro video, que la Tierra está posicionada en el centro y nosotros vemos el movimiento aparente del Sol a lo largo de toda la eclíptica, que es el Zodíaco. Y por tanto, cada vez que el Sol vuelve a la misma posición que estaba cuando nacimos, es como un nuevo nacimiento. A eso le llamamos retorno del Sol o revolución solar, de la cual hay otros videos en nuestro canal de YouTube, que hizo el profesor Nicolás Nardi con Lucía, hablando de este tema, que va a marcar las influencias que vamos a tener a lo largo de todo el año. Es una forma de poder programarnos y prevenirnos también. Sí, sí. Bueno, además hay otros métodos más importantes que la Revolución Solar, que se llaman las direcciones astrológicas, que son las direcciones secundarias, direcciones primarias, que son el desarrollo de la carta natal. Así como hay un desarrollo físico del niño, que luego se hace hombre, adulto y anciano, también hay un desarrollo de la carta natal. Y este desarrollo se llama direcciones o progresiones. La más conocida o más antigua es las direcciones secundarias. Después están las direcciones simbólicas, las direcciones primarias, las de 6 grados por año. Las de 6 grados por año. Y, por ejemplo, la Revolución Lunar mensual. Por ejemplo, el ciclo de la Luna es de 28 días. Cada 28 días la Luna vuelve a la misma posición que tiene uno en su carta natal. Eso da también una información. Es decir, digamos que trabajando profesionalmente con la astrología, se usa, en base a la carta natal, todas las direcciones. Claro. O sea, que si tuviéramos que ordenar, digamos, estas influencias como con una jerarquía, podríamos decir que sería importante empezar por las direcciones. Empezar por las direcciones. Las direcciones nos van a dar un panorama más amplio del desarrollo de los procesos en nuestra vida. Así es, mucho más amplio. Entonces, hay varios tipos de direcciones. Hay algunas que son más importantes que otras, como las que mencionaba León. Por ejemplo, las direcciones primarias o las direcciones secundarias. Se hacen con distintos cálculos. Y las direcciones tienen la particularidad que no se basan en las posiciones de los planetas en cada momento del tiempo, sino que se basan en un movimiento simbólico. Claro. Sería el desarrollo psíquico de la carta natal de cada persona. Eso es las direcciones. Que es un proceso matemático con tablas que se hacen y se investiga según la edad que tenga cada uno qué tipo de dirección o progresión tiene. Y la revolución solar y lunar colaboran en decir las predicciones. Dentro de las direcciones también algunas son muy útiles para ubicarnos en los ciclos de cada edad. Por ejemplo, las direcciones de 6 grados por año, cada 5 años, van cambiando de casa y van marcando procesos que son arquetípicos para todos los seres humanos. Momentos de aprendizaje que vamos teniendo según nuestra edad o crisis que vamos teniendo muchas veces y están marcadas ya en esas direcciones. Por ejemplo, a los 30 años, en las direcciones de 6 grados por año es un momento importante porque se recorre la mitad de ese ciclo y a los 60 años se cumple un ciclo de direcciones. Así que nos van aportando información adicional que en los tránsitos nada más de todos los días no los vamos a poder ver. Claro. Bueno, informamos sobre todo esto porque en nuestra Escuela de Astrología de la Escuela Aztlán, una escuela integral de filosofía, psicología, metafísica y astrología para el que quiera estudiar más profundamente Astrología le estamos informando de qué se trata la ciencia de la Astrología. Florencia ha escrito un libro, acá lo tenemos, que es Guía de Práctica de Astrología, muy completo, mucho más que los manuales que hayan por allí. Si quieren pueden comprarlo, están en las librerías y también acá en la sede y también en el curso que damos. Bien, bueno, eso es todo lo que les queríamos contar por hoy, los métodos predictivos de la Astrología, no los vamos a poder aprender por un video de YouTube. Esto es algo que tenemos que aprender de parte de una persona que lo haya investigado, que lo use, porque algo quería decir de esto, ¿no? La Astrología, como por lo menos la concebimos nosotros, como vos nos la inculcaste, tanto a mí como a Nicolás y a todos los que estudiamos en Astlan, es una forma de vida también. Es algo que uno tiene que tener en cuenta. No es un trabajo o una profesión, como que voy a la oficina o voy a otro trabajo, hago mi rol y después me voy y me olvido de eso hasta el día siguiente. Es algo que nos tiene que acompañar todo el tiempo, ¿no? Así es. Porque así funciona. Porque representa el proceso de nuestra vida. Por lo tanto, debido a la difusión tan popular de la Astrología, ha bajado mucho el nivel. Por lo tanto, en nuestra escuela, que es una escuela científica seria de Astrología, por eso explicamos todo esto. Para el que tenga interés en saber mucho más que siempre, que eso implica solamente los tránsitos, ¿no? Bueno, porque en realidad todo lo que nos sucede en la vida está sujeto a influencias superiores. Así es. Como explica Jung, el ego no es nada, ¿no? En relación a lo que es toda la psique, lo que es el inconsciente colectivo. Exacto. Y lo que son las influencias cósmicas. Así es. Somos un grano de arena en la gran creación. Y la Astrología nos ayuda a entender esto. A veces nos lo hace entender a fuerza de palos que nos ponen la rueda, algún tránsito, alguna influencia, donde aprendemos que hay algo superior que nos está marcando, que en este momento del tiempo no podemos hacer eso. Y será ese aprendizaje el que podemos hacer. Pero también muchas otras cosas más. Porque conocemos que cada uno de nosotros tiene un destino, tiene unas tendencias kármicas, una vocación a realizar. Y a lo largo de los tránsitos y los métodos predictivos, por así llamarlos, vamos viendo cómo podemos ir desarrollando esa posible evolución que todos tenemos. Sí. Bueno, lo que dice Florencia es muy importante. Si uno quiere organizar mejor su vida, saber bien cómo es su carta natal, cómo es el desarrollo de su carta natal y qué es realmente lo que tiene que hacer. Bueno, más no podemos decir un video corto que es simplemente una información. Así que nos invitamos a la escuela. Bueno, hasta el próximo video. Gracias. Adiós. Guía práctica de Astrología, un libro para los amantes, aficionados y profesionales de la astrología. Por la astróloga Florencia Santoni, profesora del Centro Astrológico y Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Encontralo en Mercado Libre o en librerías de Buenos Aires. Guía práctica de Astrología, de Editorial Aztlán. Gracias. Guía práctica de Astrología. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.